Música 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 Hola Tienes que poner la manita. ¿Tú eres ahora? Sí. ¿Que yo cumples 4 años? Sí. ¿Me prestas tu manita izquierda con esa? Sí. ¿Estás muy bien? ¿Estás emocionada? Sí. Qué bueno, chicos, me prestas tu manita izquierda. Tienes que poner la manita izquierda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que jugar un cuero. ¿Y la mano qué hago? ¿Qué tengo que hacer con mi mano? Tienes que ver tu nombre. ¿Tu nombre? Sí. Ok. Bueno, vamos llegando a Chucky's Cheese. Es para que todo el mundo se entere que hoy es tu cumpleaños. ¿Sale? No sé por qué hoy es tu cumpleaños. ¿Ahora qué te pegaron en el pecho? A la que me gusta. Ah, la que te gusta. Pero es porque es tu cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Puedo ver qué te pegaron en el pecho? Sí. ¿Cumpleaños? Quiero jugar este cuero. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a jugar. Sí. 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 jugar y tus primos te van a ayudar muy bien listos para jugar ¡Vamos Aura! ¡Vamos Aura! ¡Vamos Aura! ¡Vamos Aura! ¡Vamos Aura! ¡Vamos Aura! ¡Hola a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gusto estar con ustedes para celebrar a las estrellas de cumpleaños! Para los que no saben, cuando celebras tu cumpleaños en Chucky Cheese, tú eres la estrella del show. De hecho, a la vuelta de tres, ¡Vamos Aura! 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 ¡Papé! ¡Lemil! 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 ¡Ocho! ¡Dios! Gracias por ver el video.